de la C. María Fernanda Arellano Acosta, quien presentó un trabajo escrito titulado Perspectiva de Género y Envejecimiento Poblacional. Se constituyó el jurado fungiendo como presidente el doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva, como secretario el doctor Francisco López Sánchez, como vocal el doctor Ismael Camargo González. Declarado legalmente constituido el jurado, se procedió a la presentación, interrogación y réplica del sustentante y al término de ello, el jurado emitió el resultado de aprobado por unanimidad, levantándose para constancia la presente acta que firma el presidente, el secretario, los vocales del jurado, el sustentante, el secretario académico y el director que da fe. Firma el director de la Facultad de Derecho y los integrantes del jurado, así como el secretario académico. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.